Veamos si sabes tan bien como tu hermano. Muerte. No pienso vaciarte del todo. Serás mi esclavo. No creo que merezcas beber sangre humana, así que te alimentarás de la sangre de perros salvajes. Serás mi escabel. Y cuando te lo ordene, lamerás la mierda de perro de la suela de mi bota. Ya que vas a ser mi perro, tu nuevo nombre será... Cáncerbero. Bienvenido al esclavito. No, gracias. Ya he estado casado. No, gracias a todos. Gracias.